El señor Gastón Recondo me escribió recién por el chat de LaGuerri, me puso, mirá que mal abrazo, si tenés ganas de hacerlo de entrar a Pagani, el título de la nota de Maschio en el gráfico es, jugué con Pelé y Di Stéfano, vi a Maradona, pero Messi está arriba de todos, es el mejor. Maschio, pero Maschio está cagada, viste, ya te he hecho mierda. Toma el aire, Toma el aire, Horacio. Va a ser jodido salir de esto, va a ser difícil. ¿Cómo te defiendes? No seas complicado, lo que sí Gastón la pegó, lo hizo entrar. La pregunta es la que yo, yo te quiero decir una pregunta, ¿cómo te defiendes? Yo lo oigo siempre que está en aire, es la primera vez que lo veo colorado, Horacio. Pará, pará, ¿cómo decís? Bueno, no sé, pues sos un imbécil. Gracias, como sos un imbécil. Venimos después, ¿qué querés que te diga? Esto se me manda Gastón porque sabe que ahora viene, porque nosotros siempre miramos el grato. Mándale a la cortinita, mandale a la cortinita de vuelta. Mándale a la cortinita de vuelta. La cortinita de vuelta, mandale a la cortinita. La cortinita de vuelta. La cortinita de un domingo sin pudo. Imagino a Gastón descontillándose. ¿Y dijiste eso de Gastón al aire? Sí, ¿y qué tiene que Gastón? Que está prohibido. Pero viste que a veces, Horacio... No, no, y abro el gráfico. Abro el gráfico, así me pongo a leer, ¿no? No, pues tienes razón. Gastón. Abro el gráfico y dice, jugué contra Pelé y de Estefano, vi a Maradona, Messi está por arriba de todos. Es el mejor. En los 60 nos daban pastillas, Horacio, mirá vos. En los 2000 también. Y estimulantes. Yo tomé una vez y como no pude dormirme, no tomé nunca más. Me voy a ir. Sigue. Me gusta más el fútbol de antes, pero el de ahora es más difícil. Con el título que ganó Racing en el 2001 sentí un gran alivio. Me saqué un peso de encima, como el vos que te vas a tener que sacar. ¿Cuántas notas hiciste con Magio, Horacio? Un par. Somos un tipo bárbaro. Lo que pasa es que creí que estábamos... y me quería... Hambre de gloria. ¿Eh, Carlos Sánchez? Entonces querí que me caiga a joder y dije, esto va a joder, muchacho, pero... No te puedo, si tengo que ir acá al aire, que me maten, que me crucifiquen. Nota Carlos Sánchez, nota Beatriz. ¿Teres a lo que decís de Beatriz? Digo, estamos al aire, te quiero decir. ¿Eh? ¡Eh!